Gracias, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. La alegría continúa aquí en el Coliseo del Ministerio del Deporte, donde desde las 5 en punto de la tarde hubo gran cantidad de gente presenciando este partido. El presidente de la República a la cabeza, en primera fila, presenciando este partido. Como vemos ahí en las imágenes, hubo momentos de gran tensión durante este encuentro, Ecuador frente a Honduras. Pero al final el resultado nos ha favorecido y es un escalón más dentro de esta Copa de Brasil 2014. Las impresiones del resto de gente, también del presidente de la República, apenas terminó el partido. Algunas imprecisiones por parte de Ecuador, pero sin embargo un resultado que favorece y un resultado que sin duda nos ha arrancado varias sonrisas, varios gritos, por lo menos en esta fase del campeonato mundial. Aquí el balance del presidente Correa, una vez que terminó el partido. El partido de Ecuador, pero bueno, sería el resultado, sería importante, pero Ecuador puede dar mucho más. Aunque en verdad hubo demasiada imprecisión, falta más prolegidad en el juego de Ecuador. Es durísimo Francia, es durísimo, pero bueno, Ecuador puede, sí se puede. Una vez que tenemos ya este alegrón y este peldaño más dentro del campeonato mundial, también quisimos tener la reacción de la autoridad del deporte, el ministro del deporte José Francisco Ceballos. Él confía en esta selección, confía en la alineación, confía en lo que podemos hacer en un partido difícil sin duda frente a Francia. Ellos se encontraron con un gol más producto de un error nuestro que por méritos de ellos, lo definieron bien, eso sí, pero después fuimos dominadores, estuvimos tranquilos a la espera de conseguir el gol que nos dio el triunfo. Hoy creo que jugamos mejor que Honduras y así vamos mejorando el nivel con relación al último partido que tenemos con Francia. ¿Ah, sí es un equipo muy fuerte? Fuerte, pero no es imposible de vencer, así que tengamos fe en este próximo partido que con el crecimiento futbolístico de esta selección creemos que podemos clasificar. Bien, cerramos este enlace desde el coliseo del ministerio del deporte. La cliente ha comenzado ya a retirarse. La alegría ha durado bastante desde que terminó el encuentro hasta este momento, pero sin embargo nos va a durar aún más. Estamos confiados en que Ecuador obtendrá un buen resultado frente a Francia y ojalá pasar a la siguiente fase. Les dejamos con las imágenes de los momentos más intensos de este encuentro, cómo se vivió aquí en el coliseo del ministerio del deporte. Mucho sufrimiento Fausto, sin duda también, o al igual que en el resto del Ecuador.